Música La ciudad de Papantla tiene un origen totonaca y ofrece diferentes atractivos turísticos a los visitantes, como la parroquia de la Asunción y el parque central Israel Ceteyes. Música Música Otro de los espectáculos tradicionales de este pueblo mágico, sin duda, es el rito de los voladores de Papantla, proclamado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Música Pues excelente, la verdad, ella estuvo en un momento en el que estaban iluminadas, estaban haciendo mapping, se veía de noche, con colores, las pirámides iluminadas con colores, se veía muy bien. Muy bien, de hecho yo fui al Vive Tajín, se llama, verdad, sí, en Nocturno, la verdad, un show maravilloso de las luces, impresionante, la verdad, de la vibra, la ceremonia en conjunto, todo, la cultura hermosa, dices, ay, qué bueno que soy mexicano, sí. Música Una de las zonas más conocidas de la región es la zona arqueológica del Tajín. Música Tajín es una palabra de origen totonaca y significa trueno, su arquitectura se distingue por el hábil manejo de un elemento arquitectónico conocido como nichos. Música Los edificios destacan por sus relieves procedentes de los juegos, los frisos de la pirámide de los nichos y las columnas de los templos. Música Por todo esto y más, la ciudad arqueológica del Tajín se ha destacado como un destino mágico y místico, que maravilla a todos los visitantes. Música Música Música